Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Eran ya las diez Me quedé seco dormido Pensando que iba a ser Y después sentí un vacío Llegó el mañana, llegando a Holanda Tomando unos tragos con tu hermana Y vacilando en alterdad con todito mi pana Compramos ropa H&M Nos fuimos a Van Gogh Y terminamos en la disco de Almeres Todo, todo fue un sueño, no Todo, todo fue un sueño, no Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo También en Holanda Luego aparecimos en París Robamos un Audi Con otro más nene y conocido Llegó Guayaquil Tu sabes que somos de aquí, de aquí Topamos en la 38 Nos fuimos en bicicleta Ajo era la mona de la 18 Todo, todo fue un sueño, no Todo, todo fue un sueño, no Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Me dicen que yo soy un vagabundo Me gusta recorrer todo el mundo Si no llego al lugar soy moribundo Sin un rumbo, como Zumbo Dímelo Yanda Brown Le dimos con hierro papá Aquí con Wonder Game Beats World Dog Motherfucker Eh, eh, vagando, vagando Están en los demonios Le dimos con hierro papá Caramba que hubo World Dog World Dog